¿Qué es Fernando Rodrigo de la Fuente? 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 1939, Ortega no vuelve a escribir una línea sobre España. Es algo que les ocurre a todos prácticamente de su generación, de la generación del 14, como ustedes recordarán, que son Marañón, los fundamentales, Marañón, Pérez de Ayala, Azaña, que muere en el 40, y el propio Ortega, con alguno más, como Américo Castro, Sánchez Alvordor. Para irnos un poco a la arqueología de esa reflexión sobre España, me vais a permitir que haga una brevísima introducción de qué es la imagen de España que Ortega o el propio Ortega se encuentra o se encuentran los españoles hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Voy a empezar. Cuando en un momento cenital de la historia europea, el momento de la redacción de la enciclopedia, los benditos días de la ilustración y de la razón práctica, Masson de Morbils pregunta, ¿qué votona a España? ¿Qué se le debe a la España en la enciclopedia? Y deja a continuación la respuesta y el espacio en blanco. Es decir, en opinión de los anticlopedistas franceses, a España, en la construcción de la etapa más decisiva de la Europa de las luces, no se le debe nada. Un personaje digno de figurar entre las excéntricas para la propia España, creaciones de Cervantes y que seguro que Fernando Sánchez Dragón habría invitado a estos encuentros que era el abate Marchena, lo subrayaría años más tarde de Morbils con una excepción. Y decía Marchena, si se exceptúa la obra del Quijote, ¿qué obra perfecta podemos presentar a los extranjeros? Bueno, paso de la cuestión de esa imagen, porque lo que les quiero traer es cómo el estereotipo de esa España, un estereotipo se ha llegado a definir como una pequeña unidad de saber práctico que se transmite de manera anónima en nuestras sociedades. El anonimato contribuye en gran medida a subrayar el aspecto de evidencia, fronteriza con la obviedad, el recurso del estereotipo cumple la función de sustituir la reflexión, el debate y la crítica por el presunto acuerdo unánime, pero es que además el estereotipo se alimenta y se institucionaliza, y de ahí que George Steiner defina los estereotipos como verdades cansadas. Estereotipo en el presente caso, en esa imagen que se van a encontrar estos intelectuales, del que se nutre la prensa en sus primeros años, es lo que se ha sustentado también en un supuesto carácter nacional. Si esto fuera así, es decir, si ese componente patrio, ancestral, forjado en las grandes aportaciones literarias a esa inmensa biblioteca babélica, o al menos europea, repárese, o reparar, qué tipología de personajes ha creado y mitologizado la literatura española en Europa y después en América y el resto del mundo. La Celestina, una prostituta, el lazarillo, un pícaro, don Quijote, un loco, cojado de cruel comicidad primero y un melancónico enajenado por sus lecturas después, y don Juan, un chulo, si quieren ustedes, un arrogante pendenciero, dicho con suavidad. Y esta es la más rotunda metáfora de la anomalía heterodoxa española. Anomalía que se va a prolongar a lo largo de los siglos XVIII y XIX y hasta casi el último cuarto del siglo XX, y ahí el cumplimiento de las planes generales. Y que los españoles, además, en buena parte, van a aceptar encantados. Las lecturas que la opinión internacional realiza tendrán un seguimiento absoluto en la imagen que de tal obra puede crearse en la prensa y en el resto de los medios. No es casual que el inmediato éxito de la obra coincida con un momento de esplendor político de la lengua española y de proyección internacional. Pero agárrense bien a las sillas por lo que viene. Valga como nota la curiosísima descripción que hará el historiador suizo Simón de Sismondi hacia finales del siglo XVIII. Hacia finales del siglo XVIII se produce algo que para nosotros hoy es normal, pero que para entonces no hubiera, que es el comienzo de la redacción de historias nacionales de la literatura. Hasta prácticamente esa fecha no había historias nacionales de la literatura. No se entendía la literatura desde un punto de vista nacional. Simón de Sismondi es uno de los primeros que lo hace, de los primeros compiladores de las historias nacionales de la literatura europea. Quien considera, Quijote incluido, que la literatura española es un rango inferior a la francesa e italiana. Reconoce que se sitúa en torno al mismo paradigma, literatura europea, y escribe, los españoles son como nosotros, europeos, occidentales, caballerescos, pero diferentes a nosotros, asiáticos, exóticos, excesivos. Sin embargo, sirva como ejemplo lo que figuran los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, en un curioso membroando, elaborado a finales del siglo XVI, los días sabrosos de Cervantes, sobre una reunión mantenida por representantes diplomáticos de los reinos de España y de Francia, como ponen las películas a veces en algún lugar de los kirineos, para tratar cuestiones bilaterales. Ayer, curioso, podrá leer cómo los españoles son presentados como adustos, serios, vestidos de negro y nada amigos de fiestas o distracciones, frente a los franceses, que visten coloridos trajes e invitan a sus interlocutores a una opi para cena, amenizada con laudes y zanfonias, de la que los españoles excusan, cito, porque tienen que madurar. Vaya carácter español. Porque después, ese español a gusto, de sospechada estirpe nórdica, puritano, austero, se convierte en sin salir de los textos franceses, primero en un personaje ridículo para el teatro clásico francés, personificado en la española, y más tarde en el apogeo del exotismo romántico, en alguien que aparece descrito en Alfred de Viní, 1828, de tan pintoresca manera, cito, un español es un hombre del oriente, es un turco católico. O en Víctor Hugo, 1830, España es todavía el oriente, España es medio africana y África es medio asiática. Estendal, 1831. Sangre, costumbres, lenguaje, modo de vivir y combatir, en España todo es africano. Si el español fuera maometano, sería un africano completo. Pues ya te verían, para cerrar el ciclo, 1838, el árabe es un español, es un árabe cristiano. Bueno, dejo solamente algo que les llega a una generación como es la generación de Ortega, mucho más que la del 98, en el sentido de no cambiar, sino de romper esa imagen anómala que se ha podido tener de España a lo largo de los siglos construida. Por otra parte, piensen que esto de las imágenes entre los países cambia. Hay una cita del filósofo y ensayista liberal Isaiah Perri, verdaderamente formidable, que se debía leer. En 1840, los franceses son considerados aventureros, galantes, inmorales, hombres militarizados, de bigotes aterrizados, un peligro para las mujeres, puestos a invadir Inglaterra para vengarse de Waterloo. Y los alemanes son bebedores de cerveza, provincianos, más bien ridículos, melómanos, cargados de una nebulosa metafísica, inofensivos pero un tanto absurdos. Sin embargo, en 1871, cuando se ha producido la invasión de Sedán, los alemanes son hulanos que invaden Francia, alentados por el terrible Bismarck, espantosos militaristas, prusianos henchidos de orgullo nacional. Por entonces, Francia es un país civilizado, pobre y oprimido, que necesita la protección de todos los hombres de buena voluntad para impedir que su arte y literatura se vean sometidas al yugo de los terribles invasores. Sobre esto habría muchas cosas, pero vamos a Ortega. Nuestras palabras, dice Ortega, son en rigor inseparables de la situación vital en que surge. Ortega crea una tradición, es una voz fundacional del pensamiento, como ha dicho Fernando en la introducción, del pensamiento en español. Modela una manera de abordar la realidad que, transcurridos los años, supera la contingencia y, si tal vez buena parte de sus metáforas se quedan a merced del arbitrario tiempo, ascienden para ver un sistema de pensamiento constitutivo que permite dar cuenta de la vida contemporánea sin menos cabo de su trascendencia filosófica. Y lo que viene a continuación, lo que debería hablar no son sino breves notas, relámpagos y fojonazos de un lector ortegano. Pero lo voy a ir combinando con citas que he ido sacando de las obras completas que publicamos en la fundación en diez tomos y que es probablemente la obra magna que hemos hecho a lo largo casi de nuestra historia porque es una edición verdaderamente extraordinaria donde está todo Ortega y todo está Ortega en el sentido. Las citas de Ortega son verdaderamente, yo diría que hoy, aquí en el escorial, hasta emocionantes. Hasta que esto que les voy a leer está escrito en 1905. Hasta que no sea llegado el claro día de primavera en que los publicistas, los oradores de café, es decir, los terturianos ahora, los señores diputados y los arbitristas de afición se convenzan de que la cultura es algo que hay que tomar totalmente en serio y que es imposible y estéril, fraccionado, nada se habrá hecho firme en las cien veces comenzada peregrinación regeneradora de España. Meditaciones del Quijote de 1914 y el Espectador de 1916 se inscriben en el interés de Ortega por prestar a la realidad y a su vida de un sentido ético. Con una fuerte y marcada presencia de la literatura, sobre todo de la novela, como elemento que forma y conforma el imaginario colectivo de una nación. Es la época en que crea la revista España, 1915, y funda la Liga de Educación Política. Es el tiempo que pronuncia uno de los discursos de mayor calado y hondura en la historia política española con su memorable intervención en el Teatro Madrileño de la Comedia sobre vieja y nueva política de 1914. Viene, tras esos años germinales, una mayor dedicación a la vida académica. La fundación de la primera colección de libro de bolsillo que se hizo en Europa, que era de la editorial Calpe, junto a Nicolás María Urgoiti, y la publicación del volumen España Invertebrada de 1921. Estos años se cierran con la proclamación de la Segunda República Española y son los tiempos en los que aparece el primer número de la revista occidente de 1923 y de manera especial en Iberoamérica y publica la deshumanización del arte. Sigo con las citas de Ortega. Para nosotros, los que tenemos el alma enferma, decir los españoles, incurable tal vez con la letra de la historia de España, es la cultura un ideal, el imparcial 1908. Nuestra insolvencia cultural ante Europa, 1908. Es frecuente oír en tertulias y ateneos la ingenua opinión que atribuye el desmantelamiento cultural de España a la muchedumbre de guerras y movimientos políticos que ha padecido durante los últimos siglos. No parece sino que en tanto nosotros movíamos guerras a italianos, flamencos y americanos, mientras nos contorsionábamos dolientes en guerras civiles y coloniales, en revoluciones y pronunciamientos, Francia, Alemania e Inglaterra e Italia dormían en un lecho de rosas. La única diferencia esencial entre nuestra historia y la de esas naciones consiste en que nosotros nos limitábamos a destruirnos, mientras ellas, en medio de la confusión y de la inquietud, no cesaban en trabajar en la organización de la paz. El enemigo, esto le va a gustar a Fernando porque yo creo que tiene un título de un libro suyo que trata de este. Esto que les voy a leer está escrito en 1910. El enemigo de la posible España es lo español en cada español. Regeneración es inseparable de europeización. Esta les voy a dar la cita entera porque aquí la mayor parte de la gente que cita Ortega lo cita por libros de citas o por lo que han oído, pero me voy a dar la cita entera. Es la misma que, luego lo citaré, de yo soy yo y mi circunstancia. Pero yo soy yo y mi circunstancia, con la cita entera, tiene mucho que ver con España. Es la clave. España es la clave de esa cita. Porque la cita entera es yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que si mi circunstancia, que es mi realidad histórica, el lugar donde estoy viviendo, donde he nacido, donde he sido educado y donde estoy construyendo, si yo no me comprometo en la salvación de esa circunstancia, yo tampoco me salvo. Les leo la de Europa. Regeneración es inseparable de europeización. Por eso, apenas se sintió la emoción reconstructiva, la angustia, la vergüenza, el anhelo que pensó la idea europeizadora. Regeneración es el deseo. Europeización es el medio de satisfacerlo. Verdaderamente, verdaderamente se vio claro desde un principio que España era el problema y Europa la solución, que es de 1911. España es el nombre de una cosa que hay que hacer. No solo de algo que hay que convertir o que hay que conservar ante la corona, noblemente hábida de disciplinas. No solo algo que hay que peorar ante muchedumbres apasionadas en las asambleas verbisonantes. No solo algo que hay que musitar ante los jefes políticos en el secreto de los gabinetes, hornándola con guiños que aspiren a ser maliciosos. España es una cosa que hay que hacer. 1913. Se lo voy leyendo prácticamente para que vean cómo es la geografía, o si quieren mejor, el territorio intelectual que construye Ortega en torno a España. Este, esto que les voy a leer, que es de 1908, todavía es muy joven. Es el Ortega que es un impetuoso. Puede sonar un poco, yo cuando lo he recuperado me ha sonado, ¿cómo decirles?, polémico, pero al mismo tiempo fascinante porque muchos españoles probablemente, los liberales, se puedan sentir muy cercanos a esta cita. Mi liberalismo lo exige. Y atención, señores, me importa más Europa que España. Y España solo me importa si integra espiritualmente Europa. Soy en cambio patriota porque mis nervios españoles, con toda su herencia sentimental, son el único medio que me ha sido dado para llegar a ser europeo. Ni tristeza ni melancolía me produce ser español. Es más, creo que España tiene una misión europea, de cultura que cumplir. Veo en ella un campo donde hay más faena por acabar que en otros dentro de esta grande obra del progreso moral. Toda la clave de Ortega se puede resumir de una manera quizá un poco superficial. Pero todo es un proyecto de modernización para España. Un proyecto de modernización para España que efectivamente exigía el abrirse, ahora hoy es 23 de abril y en el prólogo, y en el prólogo que escribe, del último que escribe Cervantes, que es el prólogo al Persiles y Segismunda, dice algo que para los que, como este señor que está aquí sentado conmigo, a los que hemos viajado y hemos vivido en países y países bien raros, las palabras de Cervantes siempre nos han eliminado. En el prólogo del Persiles, Cervantes escribe, viajar hacia los hombres misterios. Ese romper los Pirineos, que es en lo que se va a empeñar la generación de 1914, fundamentalmente la primera generación europeizante, porque los del 98 no lo son en absoluto, es el gran empeño de romper, como les citaba al principio, esos tópicos, esos estereotipos y romper en cierto sentido un aislamiento de España que no ha sido solamente producido por los propios españoles, que también, sino que ha sido producido o que se ha ido construyendo a lo largo sobre todo del muy convulso siglo XIX. Desen cuenta que además nosotros somos, o bueno, por los que lo sean, un país bastante curioso, porque en la cuestión de la imagen hay una extraordinaria película de, perdón por lo del cine, pero me la vamos a permitir, hay una extraordinaria película de quizá uno de los dos mejores directores españoles cinematográficos, uno es Muñoz, lógicamente, y el otro es Luis García de Arranga. Y en Bienvenido Mr. Marsha, es una película más allá de todo lo que pueda contar y todo lo que pudiéramos hablar, pero es una película que plantea la imagen de España en este día. Es decir, un noble pueblo castellano, ante la llegada de los norteamericanos, se preguntan muy inteligentemente, ¿qué imagen tienen los de fuera de nosotros? Andalucía. Bueno, pues todos nos disfrazamos de andaluces para satisfacer la imagen que se tiene fuera. Y eso es algo que se ha vivido desde España. Es decir, España a veces ha asumido la imagen que los demás tenían de ella. No solamente la ha asumido, sino como magistralmente y metafóricamente cuenta de Arranga en su película, lo asumimos con americanos, americanos gordos y sanos, vienen a España, viva el tronino. El desprestigio, Ortega publica y crea la revista España en 1915. Y en editorial que abre la revista, que como saben ustedes es prácticamente pues la declaración de intenciones que se puede hacer en el primer número de una publicación, Ortega escribe, no está firmado, pero el editorial era de él. El desprestigio radical de todos los aparatos de la vida pública, en fin, la actualidad de Ortega es infinita. El desprestigio radical de todos los aparatos de la vida pública es el hecho soberano, el hecho máximo que envuelve nuestra existencia cotidiana. Todos sentimos que esa España oficial dentro de la cual o bajo la cual vivimos no es la España nuestra, sino una España de alucinación y de inepcia.